Buena tarde familia de la fe, bendiciones en este día, Dios los guarde, Dios los proteja. Para mí es un privilegio muy grande encontrarme con ustedes a través de la tecnología y en la distancia. Hoy Dios quiere enseñarnos una maravillosa palabra a través de Romanos 12, 1 y 2. Y Romanos 12, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera, recuerde bien que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso y bendito Espíritu Santo. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, mis hermanos, la palabra es muy clara y muy concisa. Dice que, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando Dios dice que presentemos, a través de su Hijo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, usted sabe, mi hermano querido, que no es que usted va a tomar una cruz y se va a crucificar o se va a hacer daño a su cuerpo, no. Sino que usted se va a extender de hacer muchas cosas que no debe de hacer. Cosas en las cuales le van a afectar a usted, o van a afectar su cuerpo, o van a afectar su diario vivir y caminar. ¿Ve? Un ejemplo. La persona que fume, no fume más. Pídale a Dios que le ayude y no fume más. Ese es un sacrificio, a extenerse. La persona que le gustaba hurtar, no hurte más. Es un sacrificio, a extenerse de hacer, de cometer esos malos hábitos. La persona que de pronto le gustaba mal hablar, o decir palabras vulgares, groseras, no lo haga más. No lo haga más. ¿Qué está haciendo usted? Se está alejando del pecado, se está alejando del mal, y está santificando su cuerpo. Se está santificando a sí mismo. De esta forma vemos que estamos haciendo un sacrificio vivo y santo. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios a través de lo que Él nos enseña en su maravillosa palabra, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Entramos en un sacrificio de abstenernos a X o a Y cosa que acostumbrábamos a hacer y que sabemos que no la debemos de hacer y nos estamos absteniendo. Ese es el sacrificio, ¿verdad? Y estamos convirtiendo en personas santas. Nos estamos convirtiendo. Porque nos estamos alejando de lo malo y estamos adquiriendo lo bueno y lo santo a través de la palabra de Dios y de sus enseñanzas. ¿Y qué encontramos? ¿Cuál es como la ganancia, se podía decir, que tenemos, o el premio que tenemos? Que agradamos a Dios. ¿Agradamos a Dios? Cuando nos alejamos de todo aquello que no glorifica el nombre del Señor y obedecemos su palabra, estamos agradando a Dios. ¿Y por qué agradamos a Dios? ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque nuestro cuerpo es nuestro culto racional, ¿verdad? Entonces, si agradamos a Dios, estamos bien, porque lo estamos obedeciendo. Es la única forma de agradar a Dios, a través de la obediencia. Es como agradamos al Señor. Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecto. Dice la palabra que no nos conformemos a este siglo. Que no sigamos lo que se está viendo en este siglo. Que no hagamos lo que está de moda, lo que se acostumbra a hacer, sino que a través del renovamiento de nuestro entendimiento. Recuerde bien que cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios, a través de su santa palabra, de su santo Hijo y su glorioso Espíritu, empieza a renovarnos la mente y nosotros empezamos a cambiar. Por eso muchos dicen, ah, es que en esa iglesia le lavaron el cerebro. Pues fíjense que sí, nos lavaron. Porque el entendimiento ha sido renovado, renovado, alumbrado, quitado. Ese velo que teníamos en nuestros ojos. Ese velo que no nos dejaba mirar la palabra de Dios, que no nos dejaba ver el propósito de Dios que tenía para con nuestras vidas, que no nos dejaba que la luz de Cristo nos alumbrara. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida y renueva nuestro entendimiento, entonces empieza esto a cambiar. Esta situación a cambiar. Ese velo cae. Nuestro entendimiento es renovado. Es renovado. Ve, a través de su palabra del Señor Jesucristo y del reverendo y soberano Espíritu Santo. Y cuando nuestro entendimiento es renovado, ahí es donde nosotros actuamos y procedemos de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Ve. Dice que esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dios quiere mal para nosotros? No. Dios quiere bien. Dios quiere que nuestra mente sea renovada. Dios quiere que no nos conformemos a este siglo, sino que avancemos hacia la palabra gloriosa y bendita del Señor. Amén. Así es que, mi hermano querido, os invito a que este versículo que lo encontramos en Romanos 12, el versículo 1 y 2, nos apoderemos de Él, nos apropiemos de Él, para que esta palabra sea viva en nuestra vida y la pongamos por obra. Mis hermanos, Dios los bendiga. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo a la distancia de la heredera de Dios. Dios los guarde. Feliz tarde. Amén.